La situación en la que encontramos el día de hoy Pues la situación es que está saqueada todo, no había nada, está vaciada, no encontramos nada, ni cubetas, vasos, lo que teníamos, ni una de esos Y se ve totalmente que está vaciada, está saqueada Y pues la gente vemos que saquearon nuestras cosas En nuestras cocinas que pues que hoy 3 de agosto pues vimos otra vez que pues nuevamente que no pues igualmente que no hay nada en nuestras casas Lo que están aquí, están acompañándonos, pues que bueno y ya lo vieron que no hay nada aquí en la cocina Lo saquearon pues el grupo de los periodistas que los que entraron en 4 de diciembre de 2011 ¡Gracias! Sabemos que solo con las organizaciones y los pueblos que están organizados pues nos acompañamos en las Luchas de cada día ¿verdad? Y pues ahí de parte del gobierno volvemos a insistir pues no encontramos nada ¿no? Por ejemplo el día de hoy ni siquiera ni una mínima seguridad nos brindaron Más bien los que estamos acá vimos ante el riesgo que existe en contra de nuestra integridad Pues venimos a cobijar a los desplazados y desplazadas Y pues vamos a estar aquí un tiempo ¿no? Y después de la... por cualquier información que surja les haremos llegar en su momento Y este... vamos a estar en comunicación igual que ustedes y con el fraiba Y pues esperemos que se mantengan al tanto igual este... en términos de la alimentación que trajeron pues agradecerles mucho ¿no? Porque les va a servir mucho para ellos en estos días que van a estar trabajando muy duro en sus tierras delimitando sus... sus colindancias ¿verdad? Bien... ... ... ... Gracias.